voy a elegir la cuenta de él ve en el 13 de junio ok porque la que tengo la que tengo arriba del 13 de junio es la más actual le das clic y ya se va a conectar con google y después de estos chicos vean la diferencia tenía 8 son rescatados 7 tiempos de oros y vean la diferencia ya tengo las tres estrellas para chicos cómo están bienvenidos a su canal me salían vídeo charla chicos y aquí está mi peluchito hermoso y hoy les tengo un vídeo que me han pedido mucho mucho en el canal y es cómo recuperar tu cuenta de su perder advento porque chicos aquí les voy a traer todo como lo deben de hacer para poder ocupar el avance el proceso de todo su juego y no tengan que comenzar desde un principio y agregar otra cuenta de google y no los chicos aquí te lo tengo todo así que tú eres si tú eres de esos que han perdido su cuenta y quieren recuperar pues aquí te voy a decir cómo hacerlo quédate hasta el final porque de verdad está muy completo el tutorial para que tú recuperes tu cuenta bueno vamos a comenzar con el vídeo en 3 2 1 tiempo bien chicos miren aquí yo estoy abriendo super ver adventos ok observen bien lo que les voy a mostrar porque eso es muy importante vean yo aquí ya tengo una cuenta bueno tengo una cuenta con una base porque yo perdí mi celular apenas hace unos 10 y tengo 8 estos rescatados de 32 y tengo 7 tiempos de oro y 430 monedas y una pegatina pero qué pasa chicos yo no pude vincular mi cuenta de google vamos a hacer lo siguiente para que lo puedas hacer y ahora al final vas a ver el cambio como si lo voy a recuperar entras a la play es a la play juego chicos hay una aplicación de google que se llama play juegos entras y buscas en esta play juegos vamos a buscar o nos va a mostrar todos los juegos que tenemos vinculados con las cuentas de google que tengamos en nuestro teléfono damos clic aquí y nos vamos en configuración como lo ven en la imagen y en configuración van a aparecer varias opciones general perfil de precisar lo que haya entonces tú en tu teléfono puede tener una dos tres cuatro cinco cuentas de google nada más acuérdate en qué cuenta fue en donde tú tenías tu avance de software ver ok y acá en la opción de tus datos donde dice cambiar por cambiar la cuenta de cómo abrirla te vas le das clic y después acá abajo te va a aparecer el juego de súper ver si no lo encuentras búscalo le das clic en cambiar y en la forma de cómo quieres entrar a súper ver siempre darle la opción de preguntar siempre para qué para que cuando abras el juego te va a mandar súper ver con qué cuenta de google quieres vincular el juego cada vez que entres a jugar ok ya le dimos esos cambios ya los pusimos así ahora sí vamos y vamos a abrir nuestro juego y vean lo que va a pasar abres el juego y de manera inmediata te va a aparecer con qué cuenta quieres acceder en este caso yo ya voy a acceder con una cuenta que tengo vinculada aquí bien aquí tengo dos aquí tengo la cuenta de canal vídeos que es el correo oficial del canal y yo con esa voy a iniciar sesión ok y cuando yo inicie sesión me va a abrir la cuenta que yo tenía anteriormente con el avance pero ese avance hay una opción con la que tenemos que hacerle ok vamos a hacerlo paso a paso ya que entres con la cuenta con la cual quieres que se presente súper ver con que se abra ahora sí vamos a hacer lo siguiente para recuperar todo el avance porque ya está iniciando desde que inicie todo está bien y observen aquí lo que les digo sale voy a tocar la pantalla para que ustedes puedan ver ahora lo que sí bien yo le voy a clic aquí en iniciar sesión en la en la a y sigo igual ojo sigo igual pero ya tengo la cuenta lo que tú tienes que hacer parar para recuperar tu cuenta vista el icono que arriba donde decía esté conectado a la google si en las opciones ahora te lo vas a ver te lo voy a mostrar sigo teniendo ocho sitios rescatados siete tiempos de oros y 4 30 monedas aquí en conectado tú le das clic y tienes que darle clic también en la información de ver copias de seguridad en la nube aquí se guardan las copias las últimas copias de las que jugaste súper ver aquí vas a encontrar varias copias y tú vas a escoger desde qué momento quieres recuperar tu cuenta bien aquí son las 57 9 57 de la noche chicos cuando es este vídeo y aquí yo tengo varias cuentas salvadas miren tengo una del 13 de junio y tengo una del 2 del 9 de febrero de este año tú tienes que saber con qué cuenta vas a elegir para poder recuperar todo lo que hayas perdido en este caso yo voy a elegir la cuenta de él 20 el 13 de junio ok porque la que tengo otra la que tengo arriba del 13 de junio es la más actual le das clic y ya se va a conectar con google y después de estos chicos vean la diferencia tenía ocho son rescatados siete tiempos de oros y vean la diferencia ya tengo las tres estrellas cuando yo hice todos esos récords de ahí recuperé mi cuenta me la trajo por completo y ya tengo todos mis ositos todos mis tiempos de oros y tengo mis 27 mil monedas ok es así de fácil ojo lo principal es siempre ir a tu play juegos a la aplicación de play juegos para que le pongas preguntar siempre con qué cuenta quieres entrar y mira estoy entrando y si tú ves me lo está colocando como si fuera nuevo porque me ponen los signos de admiración pero eso no quiere decir que sea nuevo el juego simplemente porque es una nueva es un lo acabo de instalar y acabo de recuperar la cuenta ok bueno qué te parece o lo que sigue lo que sí súper verdad ventura no se graba automáticamente tú tienes que guardar en la nube avances que quiere decir tú si hiciste un tiempo de oro agua avanzaste siempre guarda una copia cada vez que hagas algo nuevo ok y ya con eso se te queda guardada la copia y si tú puedes ver mira voy a comprobar te lo acabo de guardar a las 10 con 11 y ahí está la copia que acabo de guardar eso fue el día de ayer ok pero el día de antier el domingo fue cuando hice esa copia y este estoy dando en esta opción para que veas que tú tienes que darle clic en guardar ok chicos esto dice el domingo para que ustedes lo vieran y sepan realmente cómo recuperar tu cuenta y tu avance qué te parece bien verdad si tú estás en este problema ahorita ahorita mismo tú puedes recuperar tu cuenta lo puedes hacer ok solamente ojo vete la play juegos configura bien encuentra súper ver como un juego que tienes para iniciar sesión dentro de súper ver darle clic en preguntar siempre que entres y mira ya tengo todos mis tiempos de oros ya tengo todo sí y ya abres el juego y te va a pedir con qué cuenta quieres entrar y después te vas donde está en la conexión de google te vas a ver una copia guardada en la nube para que puedas recuperar por completo tu juego sigue esos pasos no hay ningún pierde solamente busca el juego de súper ver cual que tú quieras recuperar tu avance ok qué te pareció bueno lo vas a esto me lo vas a saber me lo vas a saber me lo vas a dar a saber en los comentarios cuando lo hayas hecho cuando lo hayas experimentado y bueno te pido que me des like en estos vídeos si te gustó suscríbete también y muchas gracias por verme y ya tienes tu cuenta recuperada te mando un fuerte abrazo nos vemos hasta la próxima que me sale en vídeo channel